Muy buenas, aquí vamos a explicar cómo es el funcionamiento del editor hexadecimal de manera muy, 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 muy básica para que tengamos en cuenta los aspectos básicos del programa. Es importante que tengáis a mano en una carpeta todos los templates o las plantillas que fueron diseñadas en su momento para atender los aspectos del The Movies en este programa. Y bueno, vamos a ver cómo sería exactamente para ponerlo. Recordad que dependiendo de la versión es posible que algunos parámetros aparezcan en un sitio o en otro. Pero bueno, básicamente para poder editar cualquier aspecto del juego sería más o menos así. Yo le doy a abrir y aquí intento abrir cualquier aspecto que haya en el juego. Puede ser un mes, puede ser una textura, puede ser lo que sea. Vamos a abrir un ejemplo. Yo por ejemplo abro un mes. Bueno, veremos que automáticamente se nos cambia la interfaz. Aparecen aquí caracteres un poco extraños, montones de números y la verdad es que no entendemos nada de lo que pone aquí. Para poder hacer legible todo esto tenemos que abrir un template, una plantilla diseñada para esto. Esto se hace de dos maneras. Si tenemos esta versión veremos aquí que pone Run Template y nos aparece un botoncito, un icono así que es abrir plantilla. En la versión de prueba que tenéis vosotros, que es otra versión del programa, os aparecería por aquí lo del template. Y si no, pues es muy fácil. De manera genérica nosotros tendríamos que irnos a Template y donde pone ahí le damos a Abrir Template. Y en la carpeta donde hemos exportado todos los que teníamos tendríamos que escoger la plantilla exacta o del mismo formato de lo que tenemos aquí. Como acabamos de abrir un mes, pues el concreto sería el mes. Le damos a Abrir. Vemos que se nos abre una ventana nueva que incluye todo lo relacionado con el script, pues si la queremos editar. Ya nos aparece aquí y le damos aquí. También podríamos haber hecho esto, Run Template F5. La tecla F5, cuando tenemos aquí abierto, pues le damos. Si no nos da ningún problema y hemos escogido el formato correcto, pues aquí veremos en esta ventana toda la descripción de nuestro script, las variables que hay introducidas y demás. Pero bueno, esta es la pestaña que a mí me gusta más, que es más o menos la misma que pone aquí en automático. Aquí podemos abrir todo lo relacionado con este archivo mes. Como podéis ver, pues va saliendo cada uno de los listados. El listado de las texturas que tiene, qué texturas tienes, cómo se llama, los caracteres, todo lo que antes parecía en chino, pues ahora aparece aquí al liste. Lo mismo pasa con los meses que pueda tener, con el esqueleto y demás. Ya sabemos que esto toquetearlo es complicado, hay cosas que todavía no las conocemos y no sé si las llegaremos a conocer, pero bueno, de manera básica para importar un archivo de estos sería así. Vamos a suponer que quisiéramos hacer uno nuevo. Le damos a nuevo, eso nos abre un nuevo proyecto, por así decirlo. Le damos a abrir y vamos a abrir en este caso un archivo .cos. En datas, pues por ejemplo este. Aquí tenemos lo mismo, como es un archivo .cos, tendríamos que buscar la plantilla relacionada con el cos, que sería el LH para bajaCos. Le damos y una vez que se ha abierto, pues aquí exactamente igual. Nos aparecen todas las instrucciones relacionadas con la compilación que hay respecto a este costume. Cuando pongamos una plantilla que no existe o que no tiene nada que ver con esto, nos va a salir aquí un error. Eso significa que nos hemos equivocado de plantilla. En este caso, para el del FLM, no tengo ni idea cuál es en concreto la plantilla. Hasta que vayamos probando de uno en uno, vamos a hacerlo más fácil. Antes he visto por aquí que había una secuencia. Pues en animaciones, secuencias, los archivos .sec, aquí está, una secuencia entera. Y si me apetece saber cuáles son las animaciones que tiene esta secuencia, pues me voy a las plantillas. Le doy a abrir plantilla, ya que tenga el puesto de sec. Le doy a formatar y aquí está. Fijaos. Dos animaciones incluye esta secuencia. Y básicamente esto sería la manera en que podemos trabajar con el editor hexadecimal.